Igual, más allá de todo, Unión termina teniendo la pelota, cambió en su momento el chip del partido, atacó de otra manera, llegó con sorpresa, por los costados, lo que le pedíamos en gran parte del primer tiempo. Unión, si se termina concretando esta victoria, es una victoria muy importante porque termina la primera ronda con la punta y porque logra dar vuelta el resultado. Ay, le quiso meter coqueo, atacó para el Johnny. Ganó el Johnny, puro guapo, está Maretto solo para el segundo, mano para él, le quedó Maretto, ¡está bien! ¡Gol! ¡Gol! De Unión cultural y deportiva, lo hizo el más grande, el más grande de edad, el más grande físico, el que puso el paseo, el paracocchio, y el que lo liquida, Tito Maretto, el papá de Juan Martín, gana Unión 3 a 1 por la firma de Maretto.